Bueno, hay una última noticia que tuiteó Larreta dándole la bienvenida al hombre que pide meter bala, ¿no? Que se une mucho a lo que dijo Carrió anoche, pero a ver, pongamos el tuit y lo leemos dándole la bienvenida a José Luis Esper, Carla. Sí, dice el cambio total y definitivo que los argentinos necesitamos para dejar atrás al kirchnerismo enfrenta juntos por el cambio dos desafíos, que estemos más unidos que nunca y que al mismo tiempo nos ampliemos sumando nuevas ideas y gente de bien. Bienvenido, José Luis Esper, un economista prestigioso con una profunda vocación de cambio, defensor de la democracia y de las ideas de la libertad. A partir del 10 de diciembre vamos a empezar juntos a hacer el cambio de nuestras vidas. El tuit de Larreta se espera algo similar con Patricia Bullrich también. Bueno, le da la bienvenida a un hombre realmente violento que está en el borde del sistema y que promete matar gente. Y que promete matar gente. Y me parece que hay que unirlo. Lo pasaron recién, pero el público se va sumando todo el tiempo a lo que dijo Carrió, que es de una gravedad enorme lo que dijo Carrió, denunciar que Macri, Bullrich, Milley proponen cometer crímenes en esa humanidad. Porque ella dice, bueno, van a ser juzgados. Bueno, van a ser juzgados porque los van a cometer. Yo no sé si se va a romper juntos por el cambio por esta declaración de Carrió, porque Carrió va y viene. Digo, mañana o pasado puede decir, bueno, acepto igual si los crímenes son chiquitos. No sé. Pero hay que unir esta bienvenida a un tipo que promete meter bala a cualquiera que se queje. Porque ese es el gran tema. Ellos vienen por un ajuste más fuerte y más rápido y prometen hacerlo por las malas. Entonces me parece que vale la pena volver a mostrarle al público en estos días decisivos, donde realmente vamos a elegir a alguien que va a marcar los próximos tiempos, nuestro futuro. ¿Qué dijo Carrió ayer respecto a Macri, a Bullrich, a Milley? Pongámoslo, a ver. Es muy difícil mantener una estrategia cuando los grandes líderes políticos no tienen estrategia. Es decir, cuando los líderes que fundan los partidos no tienen estrategia. Mauricio Macri, a quien yo acompañé y donde el acuerdo sea para hacer un espacio de centro, se ha corrido a un espacio más cercano al de Milley. Lo dijo expresamente. Nosotros queremos ganar para hacer una alianza con Milley. En la segunda. Ese espacio va por un ajuste muy brutal sobre las clases medias. Un ajuste, pero brutal, digo yo, en cuatro meses. Y va también bancando la noción de orden enmarcado en la anexión de un orden. Pero de un orden que no proviene ya ni de la justicia, ni de la república, ni de los derechos humanos, ni la de represión respetando los derechos humanos, sino en la noción de un orden que también es una ilusión, que es que hay que reprimir hasta matar si es necesario. Lo veo en la calle, amigas mías que me dicen, vamos a matar a Prasticia porque qué vamos a hacer con los manifestantes. Si hay que matarlos, hay que matarlos. Pero el orden tiene que existir. Esta noción de orden, esta noción de orden represivo o de imaginario, o ilusión de orden represivo, también está enraizado en el colectivo joven de la gente que está desesperada por la inseguridad. Bueno, marco algo que no había visto la otra vez, que ella habla en tiempo pasado. Yo acompañé a Mauricio Macri. Y después dice que va a haber un ajuste brutal, matando gente, digo, ¿sí? Habla de crímenes de lesa humanidad. O sea, en el fondo siempre supimos que es lo mismo que la dictadura por otros medios, con farsa, con ficción, ¿no? Pero bueno, ahora lo dice Elisa Carrió, a días del cierre de las listas, en un ambiente de podredumbre moral muy fuerte, me parece a mí. Ayer hubo un video que filtraron, que se filtró, entre periodistas de Macri. Periodistas de Macri es eso, ¿no? Como lo entendés, periodistas de Macri, periodistas que trabajan para Macri, operadores de Macri, como son Babi Echecopar y Jonathan Biale, en donde simulan una charla en la que ellos no saben que los están filmando, y le echan la culpa a la reta, de que da plata. Y dice, Macri no, ¿eh? Macri sacó la plata, limpió la plata, para decir, bueno, hay uno que es el malo y hay uno que es el bueno. Pero lo que uno tiene que fijarse en eso es la naturalización del hecho de que reciben dinero. Son periodistas que reciben plata negra. No son empresarios, se supone que son periodistas que tienen un sueldo. Son periodistas y que han naturalizado, como Clarín cuando asumió la dictadura en el 76, Total Normalidad, han naturalizado que pueden filtrar un video para hacer una operación contra la reta. Total, no importa, la gente ya sabe que recibimos guita. No, muchachos, ustedes reciben guita. Hay un montón de medios y la mayoría de los periodistas no reciben guita. Aunque ustedes le digan a la gente que sí, no, 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 son ustedes. No hay gente que recibe guita en Página 2, en Tiempo Argentino, en el Futuroc, en el Destape, en Indalo, por lo menos el 99%. No, no es natural. Hablan como verdaderos mafiosos, tienen la tanda de la reta atrás mientras hablan. Yo ayer a mañana justo había contado que gente de Juntos por el Cambio que había estado ahí decía que prácticamente se agarraban a trompadas en este momento. Están Majul y Feynman de un lado y Jonathan Biale del otro, Jonathan Biale quedó del lado de Macri y Majul y Feynman fueron encantados por el dinero de la reta. Piensen que Macri también está en el final, es un tipo que ha perdido mucho poder. Por más que estén en el canal de él, Macri alquila ese canal, lo alquiló a Zaguer, por lo tanto lo maneja como vos manejas algo que vos alquilabas, tu casa o lo que sea. Ahora, el tema es la podredumbre de la situación. ¿Cómo hablan de recibir dinero con esa naturalidad? Sí. Cuando uno diga, ¿cómo llegamos a esto, a esta, nuevamente a que vayan a matar gente por las calles? Bueno, con este nivel de inmoralidad en los medios de comunicación. Bueno, la represión necesita alguien que la legitime. Y para eso necesita gente que sea comprable, no por un ideal de derechos humanos, sino por un ideal político que entienda que el toma y daca entre el periodismo y el poder se da de esta manera, digamos, ¿no? O sea, estos son periodistas. Son voceros de un poder como puede llegar a ser el poder de Macri que van a legitimar a cambio de dinero lo que haya que legitimar. Esto ha ocurrido. El gobierno de Macri ha sido un muestrario de todo lo que pasó. Esta gente es lo que es. Yo me quedé igual con algo de lo de Esper. Pero sobre todo porque se supone que en esta disputa que inauguraba y describía muy bien Carrió, siendo cómplice ya, ¿no? De esa instalación durante muchos años, cofundadora de Cambiemos, etc. Aparece Esper, que es un tipo que tiene un discurso muy violento. Así es. Muy violento, muy represivo. Le pide represión abierta, le pide meter bala. Y lo saludo a Horacio Rodríguez Larreta como si estuvieran incorporando un Nobel de la Paz. Con lo cual yo no sé si o le quedó viejo lo que dijo Carrió o está en el lugar equivocado. Es cierto que vos decís que hoy está acá, mañana puede estar al otro lado. Pero me sorprendió un poco eso porque hasta ahora Larreta lo que venía era construyendo la idea de que él puede hacer lo mismo sin ese ajuste o sin esa represión ilegal. En el campo de la democracia. Yo lo que creo es que él vio que se había desperfilado mucho con lo de Schiaretti y que necesitaba apurar la entrada de un duro. Cuando son estrategias y en el fondo no hay una convicción muy fuerte y haces cualquiera. Pero bueno, esto se da en días en donde todos están tomando decisiones. La verdad no se sabe. Carrió debería haber renunciado después de decir eso. La verdad. ¿No? Lo dijo, bueno, yo no estoy más en puntos por el cambio. Lo contó nomás, lo mostró como si fuera un Zoom, no sé. Sí, no, a ver, lo de Carrió es algo particular y ella siempre juega en ese límite de la ruptura constante de Juntos por el Cambio. El tema es que nadie se la termina tomando en serio y dicen, es Lilita, ¿viste? La justifican de ese modo. Sí, claro. Esta charla fue en el Instituto Anna Arendt, donde ella da clases y estuvo ayer y evidentemente consideró que era necesario difundir algunos extractos porque no es algo que suele suceder. Ella da varias charlas y no hace esto. Y obviamente hablaba bien de la coalición cívica y hablaba mal del resto de los socios. Planteaba que el PRO está dividido en dos partes prácticamente excluyentes, que el radicalismo le encanta a la interna y que la coalición cívica es ese espacio maravilloso que busca mantener el equilibrio dentro de la alianza. Por eso ella considera que no tiene que irse juntos por el cambio porque es la garantía de que todos permanezcan unidos. El problema es, más allá de que no se la tomen en serio a Carrió y que la dejen pasar, pero bueno, instala un debate y que la verdad es que uno lo mira viendo lo que fue el gobierno de Cambiemos y tiene bastante asidero en la realidad, es que ya marca dos proyectos realmente excluyentes porque ella lo que dice es, tenés una alternativa que es la de Macri, Bullrich y Milley que lo que quiere es la represión y que la gente enojada más la represión por parte del Estado es un caos absoluto y terminamos siendo juzgados por delitos de lesa humanidad y después estamos nosotros, los del centro que intentamos mantenernos en ese lugar aunque cueste porque es la forma de preservar la República y demás. Bueno, entonces, eso ya te plantea este problema. Hasta Esper está todo bien. Tiene lógica hasta que entra Esper con el revólver. Sí, porque además te traslada una idea que no es solamente que ellos con un proyecto de gobierno van a venir a hacer eso. La idea de Esper y de Bullrich es que vos mismo vas a estar armado y vos mismo vas a ir a resolver con alguien si mañana no podés comprar comida si el banco te aguentó la tasa o si no tenés trabajo o si X problema que exista. Yo creo que hay que empezar a llamar los órganos de propaganda a los Viale, a los Checopar, etc. Cada vez hay más fallos por delitos de lesa humanidad que instan a la Nación, Clarín y otros a rectificar información sobre el terrorismo de Estado. Lo que habían puesto en la tapa y le decían enfrentamiento y era un crimen de lesa humanidad, etc. Hoy tenemos esas mismas mentiras en las mismas tapas. Y efectivamente ahí se va construyendo la legitimidad como decías recién, instalando que tenemos una solución a un problema que en realidad existe el problema pero que la solución puede ser otra y nos la ponen como la única. No es la única solución, la derecha a los problemas que tenemos ni incluir ciertas ideas de la dictadura en la democracia a través de una elección. Sí. Dejame que diga, porque también en función de este grupo allí hablando o monetizando, digamos, su trabajo de vocería o de propaganda poniendo un tarifario. Capaz estaban discutiendo precios. Sí, la paritaria. La paritaria del asunto. Hay que reconocer que en la historia argentina el genocidio tuvo sus propagandistas, tuvo sus legitimadores y tuvo beneficiarios objetivos, digamos. Papel Prensa es eso. Y el grupo Clarín se construye sobre Papel Prensa. Digo, Papel Prensa le dio el volumen que hasta entonces no tenía. La capacidad de dominar todo. Bueno, ahí es donde pasa los diarios más populares, ¿no? O sea, Clarín no era líder cuando consigue el papel barato. Ahora cambió el mundo y ustedes no entienden que el precio del papel era el que él definía qué jugador eras vos. Y el otro paso que hizo grande al grupo Clarín fue aprietes, pero aprietes de decir te vamos a matar a dueños de cableras del interior a los que le sacaron la cablera a punto de pistola. Son mafiosos. Sí, y no olvidemos que la corte les reguló el precio de Papel Prensa. Claro, absolutamente. Igual, nada, solamente también decir que no es que Carrió plantea Macri malo, represión, crímenes de deshumanidad, el resto somos todos buenos, carmelitas descalzas. Ella dice que hay que perseguir con mucha fuerza al delito menor. Por lo tanto, ellos también, más allá de que se plantean desde el centro, plantean un modelo de mano dura donde probablemente los pobres, los sectores más vulnerables, el pibe con gorrita que siempre fue estigmatizado sea perseguido por el gobierno. Y el otro punto es que todos terminan con la frase para terminar con el kirchnerismo. Es decir, la propuesta de ellos no tiene nada propositivo. No venimos a hacer, sino que venimos a terminar, no a vencer, a terminar, quién sabe de qué manera querrán lograrlo, a terminar. ¿Vos te imaginás si el Partido Popular en España dice, nosotros venimos, en vez de decir, venimos a ganarle al PSOE, venimos a terminar con ellos, venimos a eliminarlos, venimos a desterrarlos. Eso es fascismo. Claro. Eso es fascismo. Yo entiendo que no se dan cuenta que siempre se relaciona el fascismo con las mismas cosas. No hace falta matar seis millones de personas para ser un fascista. Pero además, quiere decir que vos no tenés ninguna idea para proponer. Porque en la democracia vos lo que tenés que proponer es algo mejor que lo otro. Acá no hay ninguna propuesta. Acá todo termina, todo termina de decir, ¿por qué traes que eres? Y para terminar con el kirchnerismo. Sí, claro. Ganale la elección, ganale dos, ganale tres. ¿Por qué querés terminar? Bueno, pasa que también, yo creo que ellos reproducen un discurso que vos sabés bien, en el coloquio de IDEA, en la EA, el kirchnerismo expreso representa un modelo de país donde ellos tenían que repartir la renta a 50 y 50. Claro. Entonces, me parece que le hablan... No, ahora me lo decís, ahora entiendo. Hablan de factores de poder. No, digo, y me parece que... No, pero el pueblo tiene que ser alertado que no puede naturalizar el hecho de que un partido político le diga que va a terminar con el otro. Pero además, porque esa misma frase la puede decir quien empuñó el alma para matar a Cristina. Totalmente. Digo, Sábado Montiel también podría haber dicho que viene a terminar con el kirchnerismo. Sí. Es un discurso que le está haciendo un poco de crisis por abajo, porque yo no sé si el principal problema que tiene la gente es el kirchnerismo o no kirchnerismo. Claro. No sé si es el 2015 o el 2019. En eso, sinceramente, me parece que incluso eso que le servía a ellos para estar... Bueno, el hecho de que Cristina ya no sea candidata, hay un corrimento de Cristina, uno lo puede ver. Sí, sí. Corrimento incluso cediendo lugar. ¿No? Diciendo, bueno, a ver, todos los días tiene que hablar o Axel o Máximo o Maza o Guado, qué sé yo, y yo me voy corriendo y le voy dando... Lo dijo. Viene la otra generación. Entonces, le sacaron a la enemiga del medio y vos no tenés otra cosa que proponer. Ya no. Bueno, quedás en el aire, digamos, ¿no? Pedaleando en el aire. Tienen, me parece, parte de la crisis de ellos también tiene que ver con eso, porque ya con el antiquirinerismo no basta, no alcanza para tenerlos juntos. Me parece que hay una crisis de otro tipo que quizás esbozó bien Carrió. Eso era lo que los unía. Claro, eso los tenía muy juntos. Ahora me parece que son divididos por el cambio. Habrá que ver. Yo estoy esperando que Carrió haga una autocrítica. La hará. A mí me encantaría que haga una autocrítica. A ver, la Argentina necesita una derecha que pueda hacer una autocrítica. Obvio. La historia de la Argentina tiene derechas que han sido derechas no asesinas. El libro de Abad Medina es maravilloso. Por más que hayamos leído mucho antes sobre esa época, este tipo es un protagonista como si hoy escribiera un libro, o 20, 30 años, después escribió un libro, no sé, guado, sobre Cristina. El tipo estaba ahí un protagonista y dice que Perón quería que Baudín pidiera perdón y Baudín no pidió perdón. Quería que lo que hiciera, aunque sea, en un restaurante, qué sé yo, ¿no? Para 20 personas, ¿no? Y perdón por la proscripción. Claro, claro, por la complicidad, ¿no? Con todo este periodo, porque fueron parte. Antes se decía fueron a golpear la puerta de los cuarteles, qué sé yo. El tipo no lo hizo nunca, por más que no era como estos, ¿no? Pero no lo hizo nunca. Bueno, este, no, no, creo que era otro tipo de política entrenada más en golpear la puerta de los cuarteles. Esta es una política que va a los canales de televisión o a los despachos judiciales, digamos, fueron a buscar proscripciones y a usar el código penal como ordenador de la vida, ¿no? Bueno,